Gracias Presidente, felices de tenerlo acá, dando apertura a esta gran expometal. Hierro, acero, aluminio, que le da la bienvenida a usted, primera expometal que se realiza en el país. Y Presidente, muy importante, porque más de 300 empresas se han dado citas en esta expometal para realizar ruedas de negocio, habrá presentaciones, habrá talleres, así que junto a la clase trabajadora de Guayana. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.